Hoy les traigo en este video todos los secretos de YouTube Bueno, todos los que pueda darles para que inician su canal o nada más para que echesme en un rato como es esto de un trabajo de YouTuber Primero les voy a dar consejos para iniciar su canal de YouTube porque siento que es lo que me preguntan muchísimo y siento que me lo preguntan mucho porque me ven muy cercana porque me gusta mucho mantener esta vibra y porque realmente soy una persona muy normal pero cuando vemos YouTubers más grandes creemos que tenemos que tener como toda su iluminación y todos sus aparatos y que no solo una cámara sino una GoPro y que el micrófono y no sé qué y la verdad es que no es necesario Yo comencé YouTube, les iba a enseñar que comencé con una cámara pero es falso comencé con otra, miren, con esta Creo que aún prende pero el botoncito de acá arriba como que no servía muy bien es como si tuviera un falso entonces de pronto le apretaba, estaba grabando el video y de pronto se cortaba porque se apretaba solito, no sé pero vean, comencé con esta, mis primeros videos están hechos con esta como pueden ver, muy básico entonces mi primer consejo es que no se tienen que esperar a tener un equipo determinado porque pues en realidad piensen en cuántos YouTubers o en cuántas YouTubers ven que no tienen el mejor video, como la claridad y todo eso a veces es mucho más valiosa esta sensación de cercanía y como lo que tienen que decirte que el equipo después continué con esta cámara que es una Canon Canon que es muy muy parecida a la que tengo ahorita solo que este es Canon y este es Sony y esta, lo único malo de esta cámara es que cuando blogueas así la cámara como que te graba muy muy cerca pero ahorita con la cámara que tengo que es muy parecida en forma pero que es una HDRC X440 con esa cada vez que blogueo así como que el lente está más amplio entonces es más cómodo y no me veo como que sudo la cara que era algo muy problemático de esta cámara entonces la diferencia es que ahora hay muchos celulares que tienen una mejor resolución al menos más cercana o algo así por ejemplo cuando grabamos el Downscover de Pleiades lo grabamos con un iPhone y no con esta cámara porque esta recibe los colores un poco más tenues y como que no recibe los detalles muy muy clarito siento que ahorita sí un poco cuando la imagen está estática pero también cuando caminas mucho se mueve mucho la imagen por el estabilizador el estabilizador es básicamente esa cosita que hace que tú vayas caminando así ah miren que bonita mi escuela y el video se mantenga como muy tranquilito de hecho hay aparatos externos que pueden ayudar para grabar de esta manera pero para comenzar puede servir cualquier cámara es al punto al que voy no necesitas comprar ninguna en específico yo aún tengo ganas de comprarla creo que es G7 Scano o Sony la típica chiquita que o sea como que asemeja a una cámara de estas así chiquita pero que es muy poderosa pero no he tenido dinero para invertir y no pasa nada así puede seguir creciendo con esta entonces que no te limite puedes grabar con tu teléfono y todo estará bien solo que si grabas con tu teléfono te recomiendo que lo hagas con la cámara trasera y no con la frontal porque entonces si le baja un poco más la calidad el segundo punto es sobre de que hago mi canal siento que hay muchas ganas de tener un canal un espacio donde las personas nos escuchen o nos vean o podamos compartir nuestras ideas pero a veces es como bastante limitante pensar pero de que voy a hablar y a quien le voy a hablar este canal comenzó como consejos para la universidad y se ha mantenido un poco similar a eso como que es mi espacio donde van creciendo conmigo y de pronto trabajo y les hablo del trabajo y de pronto estuve segunda carrera y les hablo de la segunda carrera y así entonces yo jamás me he querido quedar como muy solo en esto o sea si me preguntan de que es tu canal a veces si me quedo como de la universidad de mi vida diaria de todo un poco pero principalmente el contenido que a mi me gusta y desde hace mucho tiempo justamente cuando inicié mi canal era muy fan de youtubers que hacían consejos para entrar a la universidad Harvard o Yale o universidades así muy pro en Estados Unidos entonces ahí se me ocurrió a mi hacer como claro pero que tengo yo que puedo ofrecer a la gente yo no sé hablarte de Yale pero puedo hablarte de la UNAM y a mi me había costado muchísimo entrar así que dije como tengo algo que decir ¿saben? pero después pues no necesariamente hablo solamente de la UNAM sino que de pronto como hice hago un video ensayo sobre la gordofobia y si hago esto y si hago lo otro si se dan cuenta mi canal es variado tal vez por eso no ha crecido mucho pero intento que traer videos sobre lo que tengo que decir o sobre lo que quiero decir sin limitarme específicamente a un solo nicho entonces mi recomendación es que cuando inicies hagas lo mismo no te enfoques solo en un nicho que si quieres hacer videojuegos solo vas a hablar de videojuegos porque ¿qué tal que un día quieres hacer un tutorial de belleza? puede ser ¿eh? y puede funcionar entonces no te limites al inicio has videos de todo lo que tengas que decir también puedes hacer los típicos tags que si bien creo que ya no vemos mucho te sirve para soltarte en cámara como 50 cosas sobre mí o así por ejemplo pienso que un tag de esos que sí seguimos viendo muchísimo es que hay en mi mochila y que hay en mi bolsa o sea siento que independientemente de lo que sea que tú seas por ejemplo si de verdad eres gamer no sé o sea siento que me enseñas algo de tu mochila o de tu bolsa yo quiero verlo si me enseñas tu cuarto yo quiero verlo es que la gente es muy chismosa entonces no importa específicamente que seas ¿no? o sea que lleva una doctora en su bolsa que tiene una ingeniera en su cuarto o sea como que de verdad son temas que dices como yo quiero saber somos muy muy chismosas entonces también si no quieres irte muy a lo personal puedes simplemente quedarte en eso ¿no? como solo voy a hacer estos tres tags de mi vida y de ahí en fuera solo voy a hacer recetas de cocina o solo voy a hacer maquillaje o solo voy a hacer lo que sea pero al principio no te limites poco a poco con el tiempo vas a ver qué pega y qué te gusta hacer porque a lo mejor ahorita tienes una idea de que no pues me gustaría hacer videos sobre productividad y ya a la mera hora dices como ya no me gustó entonces tienes permiso de cambiar y no pasa nada además creo que algo que no te dicen cuando inicias YouTube es que el camino es diferente para todo el mundo o sea habrá un millón de videos que te digan como ¿cómo triunfar en YouTube? y todos son diferentes y no por hacerlos quiere decir que vas a triunfar de la noche a la mañana como todos ellos muchas veces se necesita solo un golpe o sea a veces es un golpe de suerte clave es la constancia mientras tú estés ahí subiendo algún video se te va a hacer viral o algún video no pero algún video lo verá alguien que se quiera suscribir entonces constancia libertad y que no te dé pena probar en nada ah además claro vas viendo poco a poco como tu edición entonces eso está bonito experimentas a lo mejor quieres hacer algo mucho más editado o a lo mejor te gusta algo más natural sin tantos cortes ni efectos por ejemplo han visto los videos de los polinesios así como gente de ese tipo que para mantenerte al pendiente siempre son como puf 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 y entonces o sea como que aquí se repite lo que dije y aquí sale una burbuja de no sé como que una imagen acá y hace un efecto en la cara o sea como que eso también es divertido de editar y de hacer si a ti te gusta a mí no me gusta entonces por eso no lo hago pero vas probando también tu nivel de edición mi tercer punto hablando de la edición es que busques un programa que te sirva a ti solo a ti hay gente que dice como no yo solo uso este programa solo uso este programa pero el truco va a ser que tú pruebes y yo no les puedo recomendar muchos programas porque solo he usado Sony Vegas Sony Vegas se hizo muy popular como por ahí no sé de cuando yo tenía como 12-13 años y todo el mundo usaba Sony Vegas porque podías hacer muchos efectos es muy divertido pero es muy manual entonces por ejemplo si quieres que el texto se mueva de aquí acá más o menos tú tienes que trazarlo pero no existe como ya un preset que te mueva el texto de esa manera entonces el Sony Vegas es el que yo uso desde ese momento porque me acomodé me gusta se me hace práctico y sé cómo usarle con sus configuraciones pero pues tú busca tu editor de video ten cuidado con descargar programas del internet eso sí pero no les puedo recomendar específicamente mi cuarto tip ese sí está bueno porque puedes usar música como la que yo uso que yo siento que sí está muy estético porque la saqué de vloggers que yo seguía y que se me hacían súper estétic y es en la página Hello Thematic este video no está patrocinado pero abajo tengo un link de referencia o sea si ustedes entran y usando mi link Thematic dice como los mando a Maranta pero no me dan dinero y no me pagan y nada entonces pero lo que me gusta de esta página es que tiene una versión libre hay otras páginas como Epidemic Sound que también la usé en algún punto pero pagas como 180 pesos al mes por usar la música o sea sí está chido pero siento que su biblioteca es muchísimo más amplia que para que llegues a la música que tú quieres sí está muy complicado o sea como que sí te tienes que meter a buscarla o al menos eso me pasó a mí cuando yo lo tuve pero en Hello Thematic siento que también hay mucha música pero por algún motivo puedes encontrar música bonita más fácil o eso me pasó a mí además puedes seguir a tus creadoras favoritas por ejemplo a mí me gusta mucho Fernanda Ramírez Yura Young y no me acuerdo quién más que tiene Hello Thematic entonces la sigo ahí y cada vez que usan una nueva canción para sus videos me aparece entonces digo a ver y la escucho y muchas veces es como del estilo que a mí me gusta entonces digo como va solo haces tu cuenta y tienes que poner siempre el link de las canciones y aquí mi gran 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 nota es que eviten usar YouTube hay canales en YouTube que se llaman como biblioteca de música libre o cosas por el estilo porque no me consta que lo sean y yo he tenido problemas por usar esa música antes del 2020 yo usaba esa música y entonces de pronto un día me empezaron a llegar un montón de solicitudes de copyright bueno como de avisos y que había infringido el copyright que no son strikes ni amonestaciones simplemente me dice como este video tiene esta canción que no es tuya y lo va a monetizar esa persona entonces el truco aquí es que dicen que muchas veces sí o sea se pudieron haber robado la canción ¿sabes? como yo hice una canción y luego la subió esta página de biblioteca de música libre que es un canal o sea no la biblioteca de música de YouTube ahora voy para allá y entonces yo reclamo a ese canal como ya esa es mi canción y entonces la quitan y entonces ahora ya puedo ir contra todos los canales que usaron mi canción y decir como es mi canción me tienen que pagar a mí eso puede ser una y otra es que de verdad esa canción sea libre de uso libre mientras pongas como ahí en la descripción de quién es y todo eso pero que yo sea una persona mala o una empresa mala y diga como esa es mi canción y me la tienes que pagar a veces YouTube dice como ok ok yo te la pago perdóname fue un problema y le paga automáticamente o te pone un aviso de copyright y no es de esa persona entonces tú tienes que reclamar y decir como no no es esa persona o sea me consta que es un audio libre que puedo usar yo y tienes que no me acuerdo cómo se llama pero como que les avisas ahí en un formulario como no si tengo permiso y esa no es su canción y a veces así se dan cuenta que efectivamente no era de esta persona que estaba reclamando en la canción entonces para evitarte todos esos problemas por eso te recomendaría mejor que uses páginas como Epidemic Sound HelloTomatic la que más te guste y la que más te convenga ahora sí lo que les decía YouTube también tiene una biblioteca de música pero oficial o sea te vas a YouTube al Creator Studio y ahí abajo dice biblioteca de audio y a esa esa es la real entonces cualquier música que saques ahí no pasa nada de hecho YouTube automáticamente la pone en la descripción si se han dado cuenta en algunos videos aparece como una cancioncita de la biblioteca de YouTube automáticamente solo es en YouTube tú no tienes que hacer nada entonces eso también es una buena opción pero casi no suben canciones ahí entonces de vez en cuando ahí le puedes explorar pero yo creo que se quedó el catálogo como en el 2018 y de ahí ponen como 10 canciones al año o algo así o eso es lo que yo sentí hasta la última vez que lo usé mi siguiente tip es esto chéquense la diferencia de luz de esto a esto hasta la calidad se ve mejor y la verdad es un truco que aprendí hasta hace como un mes que es la exposición del video básicamente te vas a la configuración y la exposición si está muy miren si está en automático se ve blanco que es por lo general así grababa mis videos pero si le das manual o depende de sus cámaras y le bajas por ejemplo esto es bajarle se ve mucho mejor si le subes se ve así entonces siento que esto es algo que no había notado nunca en la cámara en el celular si ve es cuando le pegas a la pantalla así clic y te sale un solecito y ya le bajas el brillo le subes el brillo bueno la exposición y graba mejor ponga atención a eso ahorita fue excelente momento para explicarte como se está nublando y se está miren ahorita otra vez ya nos vemos raras pero es que se está nublando y sale el sol y todo pero bueno mi siguiente consejo es que si estás iniciando subas shorts a youtube le gusta mucho que subas shorts y de hecho hay gente que se ha hecho muy popular simplemente por los shorts pero además son una buena manera de atraer gente a tu canal porque por ejemplo en playades nuestros shorts tuvieron 2000 vistas y era un canal totalmente nuevo entonces youtube de verdad dice como ok short voy a promocionarlo creo que aún más que los videos entonces puedes ir a la par yo no le he encontrado el chiste a los shorts o sea como para hacerlos por eso casi no subo pero es una gran herramienta que puedes seguir creo que esos son todos los consejos que tengo que darles respecto a crear un canal o darle al canal en cuanto a la monetización depende muchísimo de cómo anda youtube por esos días no la verdad es que va cambiando o sea antes era como mientras tengas más de mil suscriptores vas pero después dijo como mientras tengas más de mil suscriptores y cuatro mil horas de video vistas vas pero ahorita además dijo como no espérate que tal que se hicieron famosos por shorts nada más entonces ahora es como o un millón de visualizaciones en shorts o algo así la verdad no estoy segura pero no es un secreto en cuanto entras a youtube y te creas tu canal ahí te van a venir los parámetros de monetización y te va a decir cómo vas por ejemplo sé que en playa si dice como que llevamos no sé tantas horas de visualización vistas y para monetizar necesitamos tantas entonces te lo dice no hay como un secreto ni nada ya es muy claro de todas formas cualquier duda que tengan por favor díganme en los comentarios ahora sí vamos con lo importante que es pero cuánto ganas en youtube y la verdad es que tal vez menos de lo que esperan o tal vez más de lo que esperan justamente hoy es primero de julio entonces podemos ver podemos ver en esta página mis ingresos estimados de todos los meses desde junio del 2022 como pueden ver el video que mejor en el mes que mejor me fue fue en diciembre que gané 6.615 pesos pero paréntesis la fecha de corte de youtube es el 11 entonces lo que tú ganes del 11 de mayo al 11 de junio te lo paga a finales de junio entonces realmente no importa mucho esto porque no es como así recibí el pago sino que varía un poquito por eso de que les digo y a mí me lo pagan el 20 22 o 23 de cada mes entonces lo que se gane como del 12 al 11 se paga el 22 o el 23 entonces como pueden ver el mes que mejor me ha ido fue de 6.600 pesos y eso fue porque subí videos diarios como una desquiciada no sé si eso les hace sentir como mejor o peor respecto a cuánto gano no sé si se les hace poco o mucho a mí se me hace muy poquito porque por las mismas vistas en otros países como Estados Unidos estarían ganando mínimo el doble pero mínimo o sea ganan muchísimo más y ya sé que es diferente y que allá es más cara la vida y todo eso pero también creo que pagan mejor la publicidad en redes sociales en otros países y no aquí aquí está muy muy está muy menespreciado ser micro micro influencer pero bueno también pueden ver aquí que en agosto del año pasado no me fue mal gané 5.200 pesos y de hecho sí lo sentí muy bien y fue porque subí unos videos creo que aquí dice les voy a decir cuál se me hizo medio viral ah primera semana de clases en la UNAM y rutina de mañana para la universidad ambos videos tuvieron muy buenas vistas entonces me fue muy bien después por ejemplo este mes que subí un montón de videos gané 3.943 pesos casi subí un día sí y un día no de junio entonces también se va a hacer poquito pero bueno ahí vamos intentándole pero por ejemplo en el 2022 también hubo un momento en que gané mucho miren lo más que he ganado en un día fueron 483 pesos eso creo que sí está chido pero si todos los días pudieras mantener esa ganancia estaría bien pero ya son los que he ganado así de que 50 pesos por lo general me mantengo en 50 pesos creo por eso lo mínimo que gano al mes serían 1500 cuando no he subido nada gano 2000 pesos y está bien porque tus demás videos se siguen moviendo y generando ingresos aunque no subas nuevos videos eso es lo bueno de tener como un canal con más tiempo que no importa si este mes no subes nada porque tienes 300 videos que subiste antes trabajando para ti pero lo que quería contarles es que por ejemplo mis videos más vistos ¿por qué no deberías aspirar a ser delgada? yo tampoco y ve este video si quieres independizarte por ejemplo el de quiero ser flaca tiene 2.400 pesos ganados pero tiene casi 200.000 vistas ahora este tiene solo 85.000 o sea la mitad de vistas y tiene 2.000 pesos o sea es muy poquita la diferencia son 400 pesos menos y es la mitad de las visualizaciones pero el detalle aquí es que a YouTube le gusta que hables de dinero le encanta que hables de compras y muebles entonces es decir como no aspiran a ser delgadas para YouTube es como ok pues ahí te pongo algunas publicidades pero pero hablar de cómo independizarte y decir como trata tu tarjeta de crédito compra un sillón nuevo ve al doctor todas esas cosas como de temas más adultos incluyen publicidad más adulta entonces YouTube la paga mejor porque no sé pero o sea como que me hace sentido y al mismo tiempo no pero estaba viendo ahorita que por ejemplo estos videos hicieron que ganara muchos suscriptores bueno 3000 y 1700 por ejemplo sigamos con el siguiente video solo el año pasado para ver cómo me fue por lo general no veo mucho esto por ejemplo este incluso tiene la mitad de visualizaciones del 80.000 y ganó 1300 un poquito menos un poquito más de la mitad entonces como ven pues no importa mucho las visualizaciones porque si se han dado cuenta a veces entran a YouTube y ponen un video le sale publicidad luego ponen otro y no le sale publicidad entonces es muy al suerte eso porque puede ser que mis videos estén monetizados y que simplemente porque ya se echaron dos comerciales en otros canales antes de ver mi video este video no esté con comerciales para ustedes o sea así varía muchísimo básicamente lo que recibo en promedio yo creo que son 3000 pesos al mes pero donde gano dinero para poder sobrevivir eso en general como que 3000 4000 2000 eso me ayuda principalmente con la renta y de colaboraciones y de mi tienda y de traducciones y de dar clases y de todo lo demás es como me mantengo por eso he estado muy muy corta de dinero últimamente porque no he hecho una colaboración pagada desde diciembre pero les voy a contar sobre las colaboraciones cuánto cobro y así porque la verdad es que le he preguntado a otras youtubers cuánto cobran pero muy como muy así por encimita o sea le pregunté a una que tiene un canal más o menos similar al mío y más o menos le hablamos pero le pregunté a otra youtuber que es muchísimo más grande tiene un millón siempre tiene colaboraciones y así pero ya está con una agencia entonces me dijo no pues ellos pues deciden y negocian el sueldo y todo eso entonces pues no sé y me dijo como métete pero la verdad he sentido mucho el síndrome del impostor entonces fue como ok voy a seguir creciendo mi canal cuando esté más grande ya les digo como hola podría estar con ustedes o cómo funciona esto entonces sí luego tengo otra amiga youtuber pero como a mí ya tiene casi un millón de suscriptores pues es muy diferente y es que es horrible porque es muy secretudo el asunto como un salario normal entonces no sé si estoy cobrando mucho estoy cobrando poco pero les voy a contar la primera vez que me llegó una solicitud de colaboración fue con una empresa de exámenes para entrar a la UNAM porque yo así me hice como popular tal vez o mi canal sí hizo popular porque tenía como más de 30 mil vistas y así o sea para mí eso era muchísimo por allá el 2017 entonces aún no había tiktok ni nada de eso que se hace viral y pues era muchísimo para mí entonces tenía gané 3 mil suscriptores tenía como 30 mil vistas y una empresa de exámenes me dijo como me patrocinas y yo dije va entonces hice un guión hice un montón de cosas y fui a la junta y me dijeron te vamos a pagar mil pesos y yo dije no porque su producto costaba 700 pesos entonces simplemente con que yo vendiera dos ya habían ganado aparte es un producto digital entonces no implica muchísimos gastos como físicos ¿saben? entonces la verdad yo sí dije no o sea yo pensaría unos creo que 5 mil o 4 mil mínimo y me dijeron no entonces yo dije ok no y así me quedé sin mi primera colaboración la verdad creo que sí me vi un poco como que quería demasiado pero de esas 30 mil personas que me seguían 30 mil personas querían entrar a la UNAM o sea mi nicho ahí sí estaba muy definido no es como ahorita que me sigue gente de creo que el segundo país que más me sigue es Perú y luego Argentina entonces o sea obviamente ellas no les voy a vender un examen para entrar a la UNAM porque pues no les importa entonces entiendo que mi nicho es más amplio pero al mismo tiempo si ahora yo quisiera vender eso sería diferente porque pues no todo el mundo lo compraría pero en ese momento todas las personas que estaban en mi canal digo las 3 mil personas que estaban en mi canal dije 30 mil las 3 mil personas que estaban en mi canal las 3 mil querían entrar a la UNAM entonces era muy probable que compraran más de 3 personas un examen un curso para entrar a la UNAM ¿saben? entonces creo que pude haber negociado mejor tal vez para tener dinero pero bueno la verdad no me arrepiento creo que pude haber negociado mejor pero creo que el truco también es no dejarse porque ellos colaboraron con muchos youtubers como yo que estábamos chiquitas entonces nos pagaron poquito y a mí sí me parece que se vieron aprovechados porque son una empresa grande ¿saben? no era un comercio independiente que estaban prendiendo era una empresa grande con oficinas en Chapultepec que podían pagar y que su su producto el más barato costaba 700 pesos entonces también consideren eso que tanto les conviene o no les conviene pero bueno la siguiente colaboración aquí llegó hasta que una página de pdf me dijo colaboramos y yo dije va era una empresa china que me pagó 50 dólares y es que es gracioso porque te pagan por paypal y entonces venía así como el nombre en chino de la empresa y yo wow y me pagó 50 dólares cuando yo tenía como 20 mil suscriptores 17 mil y mis videos hacían como 3 mil en promedio y de pronto uno tenía muchas vistas pero en general se quedaban en 3 mil 2 mil visualizaciones y de ahí en fuera básicamente me quedé con ese salario un largo rato porque ellos lo ofrecieron y yo no sabía si subirle o no subirle qué hacer entonces eso fue como en el 2018 después de ahí mi salario empezó a subir no me acuerdo con quién pero poco a poco como que ya no dejé que llegaran a mí las colaboraciones sino que yo empecé a solicitar de hecho por ejemplo hay una empresa que siempre me ha dicho que no y me choca porque si trabaja con gente chiquita no sé por qué no quiere trabajar conmigo y es Notion espero que en el futuro trabaje conmigo manifestamos manifestemos por favor pero así yo les mando como yo soy Amaranta Velázquez tengo un canal que habla principalmente sobre la universidad mi vida universitaria tips para ser adulta y bla 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 es lo que se me ocurrió entonces en ese correo también envío un media kit un media kit es básicamente un pdf que yo lo saqué del canal de Rosana no me acuerdo o alguien por el estilo pero básicamente el mío se ve así o sea dice como cuántas visualizaciones tengo en promedio en un mes en youtube de dónde me ve la gente cuántos años tiene la gente que me ve y de qué países eso en todas mis redes sociales en youtube tiktok e instagram y entonces yo se los mando empecé a inventarme unos paquetes creo que fue igual tips de una youtuber no me acuerdo de quién lo vi pero decía por ejemplo puedes decir como no un video cuesta sería mil pesos pero por mencionarte en las historias también y por hacer un tiktok mil quinientos entonces así le vas negociando y a las empresas les gusta por lo general si aceptan esos tipos de paquetes mis paquetes eran como mención de máximo dos minutos en el canal tanto mención de cinco minutos al principio de un video con reseña tanto video exclusivo tanto y luego como por poner en la marca en la miniatura y en el título tanto y así entonces básicamente creo que van de 100 dólares a 400 dólares pero el truco aquí pero básicamente sigue esta lógica de que si les das muchas opciones tienen como de dónde elegir y según yo se sienten como más abiertos a aceptar una o a sugerirte otra entonces siento que es más fácil que cuando les dices solo como de que ah está 50 dólares y ellos automáticamente dicen que sí eso me pasó mucho con una colaboración que tuve el año pasado que me dijeron como no te podemos pagar lo que por lo generalmente te pagan y entonces yo dije bueno creo que cobré 3 mil pesos y en cuanto dije 3 mil pesos me dijeron sí y yo chale me barateé entonces ni modo no hubo que hacerle porque como aceptaron tan rápido sabía que me estaba yendo muy barata pero pues dije bueno ya que en la colaboración más más alta que he cobrado justamente ya no puedo con este la colaboración que más más cobré creo que fueron 6 mil o 7 mil el año pasado cuando mi canal de hecho estaba yéndole muy muy bien entonces yo dije pues ya a partir de ahí ya no puedo cobrar menos pero después viendo esto de los 3 mil pesos dije bueno ya no importa y ahorita no he tenido una colaboración pagada solo la de los perfumes y la de las cosas de papelería y así pero esas no son pagadas literalmente solo te regalan el producto y yo creo que es un poco no tan conveniente para una pero pues depende de tu como andes en esos momentos si quieres aceptar o no porque ha habido unos casos en los que es un emprendimiento chiquito está comenzando y obviamente si me dicen como te regalamos el producto acepta yo digo va y el otro me estaba acordando que estuve peleada con una amiga un rato porque ella empezó un negocio de playeras no ahorita yo otra hace mucho tiempo y justamente me dijo como te lo regalamos y yo habría dicho si jalo pero me empezaron a decir como pero tienes que subir 3 videos en youtube con esa playera y luego tienes que subir 10 historias a instagram con esa playera y así o sea como que todas sus tienes que eh 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 mejor la verdad no acepté porque muchas veces cuando te regalan cosas en este caso estas que les mencioné hace ratito no porque si te piden que hagas un video pero hay otras cosas que te pueden regalar y que no te piden nada por ejemplo los audífonos que tengo donde estarán estos son de soundpits yo los recomiendo muchísimo porque me gustan mucho miren son chidos justamente estos me los regalaron sin pedirme nada a cambio entonces pues si me he sentido muy agradecida todo el tiempo estoy como quieres unos soundpits cómpratelos me dieron un link pero era de amazon y era como recortado normal según yo no era como eh para saber cuantas ventas les mando ni así entonces no sé también esas esas colaboraciones están chidas y a mi me gustan porque son cosas que uso como los audífonos esos me encantaron entonces si ya les revelé todos mis secretos la verdad si tienen dudas pregunten aquí abajo porque tal vez estoy omitiendo algunas cosas y si son mis amigas youtubers y me dijeron como no manches te he visto muy barata mándenme DM subiré mis precios o como mis condiciones pero si espero que les haya sido interesante este video así me mantengo y pues es divertido la verdad es muy freelance por ejemplo ahorita he estado trabajando todos los días un diadito y al otro grabo y así me voy desde hace como dos semanas pero me gusta muchísimo creo que es triste que justamente YouTube ha bajado en cuanto a su pago porque como pudieron ver el año pasado me fue mejor y tenía más o menos las mismas vistas pero cuando comencé esto ya ganaba cuánto ganaba al principio dos mil mil quinientos y tenía muchos menos videos y tenía muchas menos vistas entonces sí es un hecho que si sus youtubers favoritos dijeron como YouTube ya no paga como antes y por eso migré a otra plataforma es real entonces pues sigamos intentándolo yo quiero quedarme aquí hasta que ya no quiera entonces hay amaranta para rato cuéntame aquí abajo si quieren comenzar sus canales si están comenzando si han visto estos secretos otras youtubers chismeenme aquí abajo para que yo también vaya a chismear es que siempre me da miedo o estar carera o estar barata o estar siendo sonza en las colaboraciones y eso ah se me olvidó decirles que sí firmas contratos y sí pagas impuestos pero pues eso ya cuando empiece a pasar van a tener que buscar las maneras de resolverlo y así lo de los contratos es complicado pero una cosa que les diría que no acepten es la de que usen su imagen libremente o sea muchas veces cuando dicen como ok te voy a pagar tanto y tú vas a subir tu video y yo tengo los derechos sobre ese video yo les recomendaría que digan que no o sobre su imagen porque no se me hace justo y creo que si quieren lucrar de su imagen eso es otro pago entonces tienen que cobrar diferente sí una vez justamente me tuve discusión con una empresa latinoamericana por eso porque les dije como sí pero no pueden usar la imagen y me dijeron que todo el mundo firmaba y yo les dije sí pero no preferiría que no que solo ese punto no esté que no usen libremente mi imagen y como que les molesta pero lo quitaron el contrato se firmó y todo estuvo genial entonces perdón se me estaba pasando pero bueno muchas gracias nos vemos en el siguiente video jajajajajajajajajajajajajaja ¡Gracias!